¡Vamos, Eduardo! ¡Vamos, Eduardo! ¡Vamos, Eduardo! ¡Vamos! 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 No, 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 la han quitado, ¿de qué que la han quitado? El jugador ha lesionado, ¿de qué que se llama? Demendias, jugador, ¿de qué que se llama? ¿Qué que se llama? Está más caliente. ¡Gracias! 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 ¡A hagas arriba! ¡A hagas arriba! ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no, no! ¡No, 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 no! ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.